Este año en rebajas celebramos el día de acción de gracias con grandes ahorros en toda la tienda Electrodomésticos, muebles, televisores, lo que quieras, hay rebajas en todo Muéstrales cómo se hace, barato ¡Oh, no! ¡Au! ¡Oh, vamos! Odio ese canal Barato, puedes hacerlo mejor ¡No! ¡Por favor! ¡Barato! ¡Barato! ¡Rebajas!